Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? De nuevo estoy de vuelta. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, es algo simple, básico. Ya en la semana yo le tiré una línea con una imagen para ver si podían adivinar de qué se trataba. Muchos anduvieron un poco lejos y otros bastante cerca, bastante caliente. Estaba el temita. Y se van a entretener mucho porque son varillas redondas, son agujeros, uniones simples, no hay nada complicado. Los que hay problemita que tengan igual me pueden preguntar por cualquier línea de comunicación por las redes sociales. Así que bueno, no hablo más y vamos al video. Bueno, comenzamos. Aquí tenemos los largueros de lo que va a ser el escurreplato. Una pulgada por dos, son todas las piezas, tanto los largueros como las patas. Después tenemos listones redondos de 16 milímetros de diámetro y unas placas de media pulgada. Yo le voy a dejar todas las medidas en Instagram con el planito, así que no se van a perder. A 35 milímetros vamos haciendo marca desde el extremo. En ese listón que tiene 50 de largo por una por dos pulgadas, podemos hacer también el marcado con la ayuda de un papel previo marcado. En lugar de usar el metro, usamos el papel, es otra opción. Lo importante es hacer que el trabajo salga fácil, que salga rápido en lo posible. Ustedes igual no se apuren. Trasgamos las marcas, alista a un compañero, alarguero compañero, que serían los largueros. Aquí tenemos una mecha tipo pala de 16 milímetros de ancho. Aquí lo vemos con el calibre. Y no tiene que atravesar la madera, tiene que parar a unos 2 o 2,5 milímetros de la superficie. Y el lado del listón, o la perforación, a 7 milímetros del canto del listón. Igual, repito, les voy a dejar plano. El primer agujero lo vamos a dejar pendiente, que son los agujeros de los extremos, que tienen que ser pasantes, porque ahí va a girar el listón. Los agujeros pasantes, que son para las patas. Estos son los que no lo atraviesan, los que estoy haciendo ahora. Llegan a una profundidad, más o menos, de 15 milímetros. Los listones van a entrar a presión. Ahora sí, en el extremo, en el primer extremo, vamos a hacer que la broca lo atraviese. Es uno de los cuatro que van a ir de lado a lado. Patita, la misma disposición, la misma distancia del extremo y del lado, o sea, del canto, que el que tiene los largueros. Atravesamos también, es una de las patitas. Cada patita tiene 22 centímetros de largo. Aquí tenemos el listoncito, aquí ya está marcado la profundidad. Le vamos a hacer una canalita, que va a actuar como drenaje, simplemente con un corte de serrucho. Ahí va a salir el aire excedente y la col excedente. Vamos a ir lijando las caras, hipolijando. Yo lo estoy haciendo con una lijadura de banda. Ustedes pueden lijar a mano. O con una orbital. Como ustedes quieran. Voy biselando los listones, redondos, en los extremos, para que ingrese más cómodamente. Vamos a ir suavizando esa esquina, haciendo cortes previo marcado con una tapita. Para que sea más fácil. Ahora cortamos con la caladora. Si no tienen caladora, pueden cortar con un serrucho en 45 grados y después con una lija gruesa, lo van haciendo llegar a la marca curva. Ahora, con la ayuda otra vez de la lijadora de banda o manualmente, vamos prolijando esas curvas. Para que nos quede más prolijo. Tanto las curvas como los filos. Para que no nos lastime las manos al rozar, obviamente. Una vez que ya está eso hecho, vamos a empezar a armar. Yo puse un tirantillo para que no me salpique. Es una forma de protegerse de las salpicaduras porque entra con mucha presión y con el drenaje, inclusive, que yo le he hecho. El aire puede hacer disparar la cola hacia un lado y, bueno, manchar la ropa inútilmente. Así que puse un escudo por las dudas. Vamos terminando de colocar los listones. Ahora sí, vamos al segundo listón. Vamos poniendo de a uno los extremos. Despacito, no se desesperen porque esta es una parte que por ahí se desesperan, se apuran, reniegan. Pero tienen que comenzar de un extremo e ir colocando de a uno y después de un lado a otro golpear con un mazo. Con la ayuda de un taco, golpean más fuerte hasta que haga tope. No tengan miedo, golpeen bien fuerte. Una vez que hace tope, se igualan las medidas. Voy controlando, viendo de perfil, a ver si están los dos listones en línea. Tiene que coincidir las dos líneas, mirándolo de perfil. Una vez que tengo corroborado eso, pasamos a los listones. Estos listones me resultaron un poquito más cortos, tienen que ser de 30. Así que no hay problema porque atraviesan los largueros. Voy a marcar la diferencia y hasta esa marca voy a ingresar de cada lado las patas. Yo le estoy completo con un tapón de cedro de otro color para que contraste un poquitito. Ahí llega la marquita. Ingreso. Le pongo una chaveta que puede ser un clavo o un tornillo. Voy haciendo un agujero con la mecha. Una vez que ya está el clavo puesto, puedo colocar la segunda. Perforo nuevamente. Y ahí va el otro clavo. Haciendo de chaveta. Una vez que están las cuatro. Le doy un ángulo más o menos entre 15 y 10 grados. Y apoyo la tablita. La tablita ancha. Hago una marca. Y después tomo la medida del extremo a la marca. Y lo copio al otro lado. Perforo. Pongo los tornillos. Le pongo solamente un tornillo de cada lado. Hasta estar seguro que todo funcione bien. Solo un tornillo de cada lado. Una vez que corroboro, que todo está bien. Y simétrico. Coloco los tapones de cedro. Para completar. Eso después va todo lijado. Va prolijamente terminado. Y queda muy bien. Muy vistoso. Bueno. Ahora vamos a hacer una perforación. En la plaquita ancha. O en la tablita ancha. Justo en el centro. Esa perforación. Tiene que tener. 18 milímetros. Ya que va a pasar. Una varilla larga de 60 centímetros de largo. Por 16 milímetros. Esa varilla va a actuar como. Refuerzo. No va a ir encolada. Simplemente se va a colocar cuando sea necesario. Y aparte como apoyo. A los platos más pequeños. Ya lo van a ver. Repito. Las medidas van a aparecer en Instagram. Con lujo de detalles. Y así nos queda. Bueno. Espero que les haya gustado el videíto. Yo creo que sí. No es tan difícil. Repito. Lo pueden hacer con herramientas manuales. No hace falta que se compren nada. No se pongan en gasto. Es lo que no. Lo que recién empieza. Me refiero a lo que recién empieza. Y los que ya tienen equipo. Bueno. Ya saben lo que tienen que hacer. Así que. Solo resta decirles. Que les mando un gran abrazo a todos. Suscríbanse. Compártanlo. Si les ha gustado el video. Y. Nos vemos en la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.